La denuncia fue hecha por Miguel Vázquez, víctima de robo hace unos meses en su residencia ubicada en la urbanización Piantini de esta ciudad. Recordamos que Vázquez fue amordazado junto a su familia a manos de desaprensivos que robaron varias de sus pertenencias. En el caso mío todavía está, como que dicen en limbo, ya vamos a ser para dos meses. En el caso mío todavía no hay nadie detenido, en el caso mío no hay nadie detenido, pero entonces veo que de magistrados ya en horas récord, menos de dos días, ya están los presos ahí, los que hicieron el hecho, entonces tiene que ser para todos la justicia, porque somos ciudadanos, yo me alegro que han agarrado a esos delincuentes, pero por lo menos que de los míos, que cojan también, porque ya hace dos meses de eso y todavía no han recibido ese problema y sabemos quiénes son, ellos saben quiénes son y no logran apresarlo, que quiero que se resuelva, porque imagínate. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.